Bienvenidos a nuestro canal PH Asesoría Empresarial y Educativa. Siempre en estas masterclass que son muy importantes para todos los emprendedores microempresarios. Tenemos temas muy importantes, muy relevantes de los cuales ustedes pueden aplicar. Pueden inclusive contactarnos para poder realizar un diagnóstico gratuito de las necesidades muy puntuales que tiene su empresa, su emprendimiento o microempresa. Así es que bueno, siempre acompañándome pues con mi delicioso café. Quiero comentarles que PH tiene nuevos proyectos. De hecho, por ahí en nuestro sitio de páginas, de fanpage, pueden encontrarlos sobre la física, la cuántica, gracias al experto Rubén Portillo. Dejo por acá el enlace para que ustedes puedan contactar cualquier temática relacionada a este tipo de aprendizaje. Así es que bueno, esta masterclass está dedicada para poder identificar la ventaja competitiva. Pero la ventaja competitiva, ¿qué empresa no quisiera destacar en el mercado? ¿Qué empresa no quisiera sobrepasar a la competencia? Muy buena pregunta, pero ¿cómo podría hacerse esto? Tendríamos que analizar estratégicamente qué es lo más conveniente para la empresa. Entonces, esto nos lleva a un análisis muy puntual, el cual se llama cadena de valor. La cadena de valor para las empresas significa o se traduce a un beneficio económico, es decir, a mejorar los márgenes de utilidad, sobrepasar esas expectativas tanto del cliente como las expectativas en cuanto a los ingresos percibidos o la utilidad percibida por parte de la empresa. Así es que la cadena de valor contempla tanto actividades primarias, actividades secundarias o actividades de apoyo. Esta masterclass vamos a mencionar las actividades primarias, pero antes no olviden por favor suscribirse, suscríbase. Cuando lleguemos a los mil suscriptores, vamos a dar un premio por esta iniciativa en la cual pues los beneficios por parte de PH van a ser sustanciales. Así es que bueno, por favor suscríbase, activa la campana para las notificaciones, deje su comentario si desea un tema en particular para que pueda PH apoyar y proporcionar con la solución integral. Así es que veamos. Las actividades primarias para poder generar valor estratégicamente a su empresa y que pueda usted así aumentar sus ingresos, tenemos dentro de estas actividades que se subdivide, número uno, la logística interna. Esto se refiere a la operatividad de la empresa, el almacenamiento, es decir, todo aquello que el cliente no ve, puede ser inclusive la materia prima, aquellos procesos que como menciono el cliente no ve, pero que son esenciales para la empresa. En este caso, es recomendado dentro de la logística interna saber distinguir cuáles van a ser aquellas actividades claves y puntuales que nos van a generar valor. Puede ser en el caso de un establecimiento de alimentos en el cual sus actividades dentro de la logística interna sea la materia prima, es decir, la selección del proveedor y específicamente el tipo o calidad de alimentos que se van a comprar para poderlos posteriormente procesar. Que tengan garantía, que tengan devolución en el momento determinado, que tenga contraentregas, que tenga facilidades de pago. Podría ser uno de los ejemplos. Número dos, dentro de las actividades primarias dentro de la cadena de valor, que estratégicamente es importante considerar dentro de la empresa. Operaciones o el área de producción. Cuando se transforma el producto o el servicio final, es aconsejado en esta situación cuidar muchísimo cada uno de los procesos operativos que transforman el producto o el servicio. Aquí se aconseja mucho cuidar cada proceso. Cero, 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 cero errores. Es decir, llegar al máximo nivel de calidad en cada uno de los procesos para poder así satisfacer al cliente de inicio a fin. Por eso es muy importante la parte de la operación y la producción dentro de esta cadena de valor. Otro punto, número tres, importante es la logística interna, perdón, la logística externa, en este caso, es ya el producto o el servicio terminado. La entrega, la forma en cómo se le va a distribuir al consumidor, la forma en cómo se le va a hacer llegar al consumidor. En este caso, es muy aconsejable cuidar, por ejemplo, el embalaje, la presentación del producto, la forma de entrega, el tipo de servicio que se le está proporcionando. Podría ser un ejemplo, en el caso, pues, de servicios de alimentos, la forma en cómo se le sirve el plato, la decoración, el tipo de plato, la forma en cómo se entrega este platillo, en el caso, pues, de este servicio de alimentación. No olvide, por favor, suscribirse, activar la campana para las notificaciones, comentar si usted desea un tema en específico para proporcionar la solución integral con estas masterclass que son completamente gratuitas. Así es que, bueno, tenemos el número cuatro, el área de mercado, mercadeo, marketing o ventas. En este sentido, estas actividades son claves también, principales, porque es con las actividades con las que se publicita el producto o el servicio. Es decir, ¿cómo lo vamos a dar a conocer? Debemos de tener un buen equipo, una muy buena estrategia, fotografías, videos. Sentir la emoción, sí, percibir cuál va a ser la emoción del cliente final para poder llegar a través de este neuromarketing, estas sensaciones o estos sentimientos al momento, pues, de comprar nuestro producto o nuestro servicio. Acá es importante también determinar que se deben ya identificar todas las variables, por ejemplo, identificar, saber, reconocer quién es realmente el cliente, tanto como variables, dónde vive, qué hace, a qué se dedica, su edad, su profesión, su ocupación, sus intereses, dónde reside. Todas esas variables, todas esas variables, geográficas, ecográficas, demográficas, se tienen que considerar al momento de generar un valor. Recuerda que esto forma parte de los eslabones de la cadena de valor, que estratégicamente le van a generar a ustedes mejorías en las utilidades, hasta luego. El número cinco, servicio postventa, muy pocas empresas, negocios descuidan esta parte. Vendieron el producto y se terminó todo, lamentablemente. Eso es lo que genera valor, el servicio postventa. El mantenimiento que usted le pueda dar, las reparaciones, el seguimiento, las garantías, el nivel de satisfacción, la tabulación. Una infinidad de formas en las cuales usted puede mantener un contacto con su cliente, que desde luego, usted le va a propiciar muchísima más información, un seguimiento adecuado, que puede trasladarse incluso a una fidelización de cliente. Así es que tenemos por ahí esto que genera la cadena de valor. En la siguiente masterclass vamos a completar la cadena de valor. No se pierdan estas masterclass que son gratuitas. Por favor, no olviden suscribirse, activar la campana para las notificaciones. Comparta estos videos para que más empresarios, microempresarios y emprendedores puedan aprovechar estas asesorías gratuitas. Desde luego, dejo los contactos de PH, Asesoría Empresarial y Educativa, para que ustedes puedan informarse sobre nuestros servicios. Recuerde, el momento oportuno es ahora. ¿Por qué no tener expertos en consultoría y asesoría para que puedan mejorar los procesos? ¿Sabe usted que cuando hay consultoría y asesoría externa, es muchísimo más fácil detectar dónde se puede hacer la mejora continua para que usted pueda incrementar sus ingresos? Desde luego, tenemos el tabú que esto es muy caro, son costos demasiado elevados, o probablemente usted dice esto es un costo. Realmente es una inversión para que usted pueda mejorar en todos los ámbitos de su empresa y también a nivel de proyectos personales. Y hablando pues de proyectos personales, quiero contarles que ya estamos en el mes de marzo. Y yo espero que ustedes ya tengan definido el monto específico o el porcentaje para que puedan destinarlo ustedes para un proyecto, una inversión. Lo que ustedes se propongan, lo van a cumplir. Así es que el momento oportuno es ahora. Nos vemos en la próxima Masterclass. Saludos. Saludos.